Tenemos por un lado a BRFX, la empresa, un broker altamente regulado, pero cada vez menos, y SFX Trading Team, que desarrollan EAS, robots de trading, bots, y que tienen estrategias de trading propietarias, algorítmicas, humo. A mí me importa que traigáis un cliente que meta todo el dinero posible porque lo va a perder, si no ya me encargaré de que lo pierda, si tienes que vender a tu abuela por el camino, estafarle, engañarle o mentirle, a mí me da igual, tú tráeme el dinero, que es lo que yo quiero y a ti te voy a pagar una buena comisión. Y en Chipre, lo que pueda quedar, de BRFX, que antes se llamaba Intercertus Capital Group, y ahora se han cambiado y se llaman Harindale Limited, bueno, misma basura, y luego están en 6 sales, por supuesto. Espero que no haga falta decir que aquí esto no se toca ni con un palo, esto no se lo deseas ni a tu peor enemigo. No hace nada he sacado un vídeo hablando de una macroestafa a nivel europeo y mundial en el que hay en España solamente ya 17.000 afectados, y esa cifra la estafa en más de 2.400 millones de euros a lo largo de unos 4 años que lleva Activa. Pues bien, hay nuevas noticias, acaban de detener a otra persona española aquí en Barcelona, vamos a ver porque está conectada con muchísimos otros vídeos y muchas cosas recientes, es bastante interesante, y la noticia dice así, suscríbete y dale a me gusta, eso no es la noticia, pero algo. Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos brokers, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra aseguran que se trata de uno de los máximos responsables de la marca comercial EverFX, que sponsorizó al Sevilla. EverFX, no sé si os suena, pero os lo voy a refrescar, vamos a ir tiempo atrás, dos añitos aproximadamente. Igual os suena este vídeo en el que hablaba de un trader o youtuber o lo que quiera que fuera, que habían detenido por estafa en Andorra, en lo que se llamaba la operación Forex. Bueno, pues este chico era GNZ Trading, que no tiene nada que ver con esto, en principio, pero sí que tenía que ver con el broker EverFX, era su sponsor, su patrocinador, y digo esto para que vierais un poco el perfil de personas que buscaba EverFX. De hecho, también hice este vídeo en el que hablaba del broker de GNZ Trading, EverFX, porque bueno, se había metido en líos con la FCA británica, el regulador de Inglaterra, y le prohibía seguir operando en Inglaterra. En el vídeo comentaba un poco las prácticas que utilizaba este tipo de brokers, con técnicas de ventas superagresivas, falsas, manipular, etc. Y lo que hicieron fue cambiarse el nombre, pasaron a llamarse Aksianz, Aksianze, después de que la FCA y el regulador alemán les banearan, les expulsaran. Bueno, pues todo esto parece que a raíz de eso ha dado un giro de 3.000 vueltas, y la gente de EverFX tenía una sed por dinero abismal, ya que parece que toda esta trama de estafas, de webs fraudulentas, etc., Muchas de ellas podían empezar en la web de EverFX. Como dice este artículo, los Mossos y la Guardia Civil investigan a EverFX y a otras marcas comerciales que ofrecían falsas inversiones en criptomonedas y otros activos. De hecho, el detenido español es un peso pesado o es un trabajador de EverFX. Es considerado uno de los principales jefes de la macroestafa mundial de fraudes financieros, y se trata de Pablo A.M., de 33 años, que fue detenido dentro del avión en Barcelona cuando volvía de Rumanía, seguramente un viaje de placer. El acusado era uno de los máximos responsables de la plataforma EverFX durante la investigación. Se enfrenta a delitos de estafa continuada y organización criminal. La compañía sponsorizó al Sevilla Fútbol Club. Voy a montar un nuevo negocio y voy a dar asesoramiento a todos los equipos de fútbol y organizaciones que quieran recibir patrocinio de una empresa financiera. Oye, yo por 50.000 pavos os hago un estudio en profundidad y me aseguraré de que no estéis colaborando con piratas. De verdad, creo que no está pagado. Es dinero gratis para vosotros. Si falláis, el daño puede ser muy grande. Era el encargado, al loro, de gestionar todas las víctimas españolas mediante comisionistas que les redirigían a la plataforma EverFX. Pues como está puesto es confuso, yo creo que simplemente este era el director o el encargado de todos los afiliados de EverFX, afiliados son los comisionistas, que llevaban a gente al broker. Gonzalo, creo que era Sapina o algo así, fue arrestado en un operativo en Andorra en 2021 por presuntamente estafar mediante la academia GNZ Trading con falsos cursos de trading. Lo que pasó, creo que es que vendía cursos y no llegaba ni a dar el material. Por lo tanto, no sé cómo habrá quedado el tema. Más adelante quizás lo sepamos. Redirigía a las víctimas hacia la plataforma EverFX, que era de una de las que más quejas y denuncias por estafa acumulaba. A ver, no te expulsan de la FCA británica y Alemania por nada. Es cierto que esta red que ya hemos visto en el vídeo anterior tenía una serie de call centers en Europa del Este y a través de esto enviaban diferentes páginas, utilizaban plataformas falsas con todo simulado, haciéndote creer que ganabas, que perdías. Y bueno, el fin último era que metieras mucho dinero y llegaba un día que lo perdías todo, quizás por una mala inversión o por cualquier excusa. Al amigo Pablo, al que acaban de detener, le pillaron porque fue sometido a intervenciones telefónicas y a una investigación profunda durante la instrucción, que comenzó ya en 2018. Como visteis en el primer vídeo, ya lleva tiempo. Hace cuatro años de esto, la gente se acaba relajando y siempre te acaban pillando. Mucho cuidado. La policía tiene pruebas de sobra para vincularle con EverFX, pero parece que no costan referencias a la compañía en el currículum del sospechoso colgado en redes sociales. Y vamos al asunto del chico este, de Pablo. En esta página tenemos un artículo ya de 2001, cuando salió la expulsión de EverFX de FCA y de Alemania. Al parecer tenía conexiones con CASFX, que es una especie de estructura multinivel, de organización multinivel. Y Pablo Millán, posiblemente sea él, se presenta como el hombre intermedio, el intermediador entre el broker y ellos. Le llegan a preguntar si es a conmanager lo que él dice que sí. Ejecutivo de cuentas, director... Bueno, director no es la traducción, pero da la sensación de que tenía cierto poder. En este vídeo de YouTube vemos como Pablo responde a las cuestiones de otro grupo, del CASFX Group, que a través de robots te hacían creer que ibas a ganar muchísimo dinero. Pero ya sabemos, poncis, todo esto, ¿no? Y en este vídeo tenemos por un lado a EverFX, la empresa, un broker altamente regulado, pero cada vez menos, y es FFX Trading Team, que desarrollan EAS, robots de trading, bots, y que tienen estrategias de trading propietarias, algorítmicas, humo. Básicamente, el tío por aquí habla, cuenta sus bondades y poco más. Es muy probable que se trate de esta persona, y lo digo porque en esta página web sacan a palo a M, que es el mismo vídeo, y les ponen aquí, en elperiódico.com. El modo super Andy de este broker parece, y queda bastante claro, que a través de una organización, que será considerada criminal muy probablemente, conseguía a los afiliados más chungos, barrio bajeros y piratas que pudiera haber, para llevar a gente a su broker. Las prácticas yo creo que les importaban poco, es decir, a mí me importa que traigas un cliente que meta todo el dinero posible porque lo va a perder, si no, ya me encargaría yo de que lo pierda. Si tienes que vender a tu abuela por el camino, estafarle, engañarle o mentirle, a mí me da igual, tú tráeme el dinero, que es lo que yo quiero, y a ti te voy a pagar una buena comisión. Otro dato, por si alguna vez os encontráis algún broker, bajáis a la parte de abajo de la página, para ver la regulación, ya sabéis que si no hay nada no tenéis que entrar en ese broker, pero si veis la empresa fundadora, y si trata de Intercertus ICC, ya podéis descartarlo, porque estamos hablando de la empresa dueña de EverFX, y esta gente nunca cambia. Se está considerando a este caso como la mayor estafa a nivel mundial que han investigado, ya que se trata de una colaboración entre ocho países, y con un gran número de consultors que se han detenido, a través de los cuales llamaban a todas las víctimas. De hecho, si quieres saber si has sido víctima, y quieres encontrar si la empresa desde la que te llamaban, o la página web que te enseñaron donde apuntarte, enviar tu dinero, etc., es parte de este grupo, han creado un listado donde están todas ellas y puedes buscarlo. En este artículo del país, que bueno, a veces son objetivos, nos dan este enlace, tendrías que realizar la búsqueda en este buscador de aquí, y como veis, pues EverFX.com, obviamente, sale aquí marcada. Fijaros la cantidad de webs que tenían similares a través de las cuales hacían su estafa. A ver, yo aquí, mientras estoy haciendo este vídeo, se me ocurren muchas formas de enfocar esto si yo fuera criminal, y espero no dar ideas, pero si tú tienes un broker regulado, más o menos, aunque te hayan echado de Inglaterra, de Alemania, por ser un pirata y un cabrón, tienes más o menos la estructura para generar negocio. No tienes ni siquiera que engañar a la gente. Por desgracia, mucha gente entra en bolsa sin saber y acaba perdiendo su dinero. Estos brokers son market makers, por tanto, viven de tus pérdidas. La gran mayoría lo hacen así. ¿Qué pasa? Que llega un punto que tú no puedes estar machacando a la gente, porque incluso de Chipre te pueden expulsar si tienes muchas denuncias. Y si ya te echan de Chipre, vas a ser un broker, digamos, clandestino, que te vas a tener que ir a San Vicente y las Granadinas, a hacer el sinvergüenza, y a cambiar todo mucho, ¿no? De hecho, tu nombre ya va a estar muy manchado, el dueño de la empresa, más aún, tampoco va a querer tener esta tan mala reputación, me imagino. Pero yo encontrándome todas estas webs muy similares, global.brfx, global.brfxweb, me da la sensación de que muchas veces hemos visto cómo grandes brokers tienen suplantadores de identidad y utilizan variaciones similares. Pues parece que en este caso, la propia organización que tenía montada entre ellos, creaban, en torno al nombre de Brfx, todas estas webs, que podrían dar sensación de que se trata de una tercera persona intentando estafar. Lo que se ha llegado aquí a la conclusión, al parecer, es que realmente siguen siendo ellos los que están detrás. ¿Por qué? Porque es un negocio mucho más lucrativo robarte el dinero directamente que tener yo toda una infraestructura legal, comercial, etcétera, para hacerte creer que estás metiendo tu dinero en un broker legal y luego tengo que rezar para que lo pierdas. Sin embargo, si creo una web falsa, fraudulenta, tengo un call center en Europa del Este, te llamo, te digo que inviertas, te manipulo directamente, me quedo tu dinero, ahí el retorno de la inversión es muchísimo mayor. Pues da la sensación de que por aquí es por donde ha ido toda esta organización criminal que ha montado todo esto, porque son 470 páginas webs que irían cambiando poco a poco hasta que ya hicieron mucho ruido, la descartan, la tiran o la borran. Esto es una opinión mía y es algo que a mí me cuadra bastante, de hecho, si fuera un sinvergüenza, pensaría en ello, como una de las vías para hacerlo. Por eso han hecho falta cuatro años de investigación para pillar a esta gente y por eso no hemos sabido nada hasta ahora, porque todo esto lleva un trabajo bestial y si quieres parar algo que hace tanto ruido, recordad que eran más de 2.000 personas en los call centers, esto hace mucho ruido cada día. En un artículo que no he encontrado decían que ganaban unos 400-500 dólares por minuto y unos 50 millones cada tres meses. Como veis es mucha pasta y a lo largo de los años mucho dinero. Afortunadamente, EverFX lógicamente ya no opera en el mercado, el teléfono que consta en la web está en las Islas Caimán y ya nadie responde, tampoco permite enviar e-mails, ya que da un error. Su último tweet de 2021 celebrando la victoria del Sevilla, oye Sevilla, por Dios, hay que hacer mejor las cosas la próxima vez. La propia empresa, mucho cuidado, compró, como ya he comentado antes, otra marca comercial, Axianze, que también tiene muchas acusaciones de estafa. Es la misma gente, es que no falla. Y la web de la compañía ahora deriva a otra bajo el nombre M4 Markets. Todo súper serio, profesional, entro aquí, me envía aquí y acabo en mordo. Por supuesto, esta empresa tiene un teléfono de contacto que al llamar te dice que no corresponde a ningún usuario. Esta es la página web de lo que queda de la empresa, regulado en la FSA, que no confundamos con la FCA, y en Chipre, lo que pueda quedar, de BFX, que antes se llamaba Intercertus Capital Group y ahora se han cambiado y se llaman Harindale Limited. Bueno, misma basura y luego están en 6 sales, por supuesto. Espero que no haga falta decir que aquí esto no se toca ni con un palo, esto no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Pocas noticias más tenemos aparte de lo que ya se sabe, es una mezcla, al final el resultado toda esta trama va a ser bastante relevante, ha resultado que BFX y toda su estructura estaba detrás, sabían muy bien lo que hacían, esta organización presuntamente criminal está montada para engañar directamente a la gente, a pesar de tener un broker con cierta regulación, el dinero al final corrompe mucho, sobre todo si eres mala persona, sobre todo si no tienes principios y escrúpulos, como imagino que sean la cúpula de Intercertus, como se llame, y BFX. Y el chico español que han cogido, pues no sabemos todavía qué implicación tendrá, quizás más adelante se sepa, obviamente era el intermediador, por supuesto, y la persona que buscaba a todos los afiliados que seguramente sabes lo que hacen. Yo si soy afilado de un broker, me van a preguntar muy mucho qué hago y cómo hago y si hay ciertas cosas que no les gustan, me obligan a quitarlo. Bueno, pero este broker ya sabemos que no, que le daba igual, lo único que importaba era el dinero y que dase el dinero de los clientes en la mayoría de los casos. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, darle a me gusta y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!